Con su permiso, señor senador, buenas tardes. Compañeras y compañeros, el artículo 70 de la presente ley de educación establece que en cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación, integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de las organizaciones sociales de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. Lo que plantea el proyecto de decreto es reformar el inciso M de la citada ley, de manera que dentro de sus facultades se encuentren la de proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantemente e impulsen el desarrollo integral de las comunidades. Es de gran importancia otorgarle dicha facultad a los consejos municipales de participación social, ya que al enseñarle a los estudiantes las actividades económicas de la región en la que viven, pueden elegir la que mejor se adapte a sus habilidades y desarrollarse económicamente, además de dar impulso a las actividades de la región. Es vital darles a conocer a los jóvenes de la región las distintas actividades económicas que se desarrollan en la misma para que se involucren en las comunidades y sea semejante a una orientación vocacional en donde aprendan oficios y desarrollen sus habilidades. Actualmente se advierte de las graves carencias de políticas públicas de Estado congruentes con los aprovechamientos integral y sustentable de los recursos naturales desde el punto de vista socioeconómico. Efectivamente, las importantes riquezas naturales no han sido bien aprovechadas y las tendencias hacia la insustentabilidad son alarmantes, particularmente en materia de seguridad alimentaria, no solamente a causa de las faltas de disponibilidad material de alimentos, también a la falta de acceso social o económico. Por lo que al enseñar a los jóvenes en las distintas actividades de las regiones, se estaría aprovechando los recursos naturales y logrando una sustentabilidad económica al mismo tiempo. Propiciando que los jóvenes se desarrollen en actividades regionales, se dará un mayor sustento futuro a las comunidades, además de hacer prevalecer sus costumbres, tradiciones y actividades económicas. Al consolidar una educación integral se favorece a toda la comunidad, ya que se verán beneficiados intelectual, laboral y económicamente. El acuerdo 280 por el que se establecen los lineamientos generales a los que se ajustará la Constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, establece que los consejos deberán elaborar un proyecto de participación social en la educación, en el que se determinen estrategias, metas y actividades de acuerdo con las necesidades de la población. Una de las líneas que se consideran para la formulación del proyecto es la del desarrollo social de la comunidad. Al elevar a nivel legal lo establecido en el Acuerdo 280, se estaría cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en cuanto a la legitimación que tiene el Estado como rector y garante del desarrollo económico y social, y en cuanto a la planación del desarrollo democrático de la nación. Es importante que la educación del país contemple en todo momento el desarrollo económico y social, ya que además de ayudar a las familias mexicanas, se estaría cumpliendo con lo establecido del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en cuanto a que la educación en México debe ser democrática y nacional. Nacional se refiere a que debe atender a la comprensión de los problemas, el aprovechamiento de recursos, el aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Aprobando el dictamen se estaría logrando precisamente eso, el promover acciones diarias vinculadas al desarrollo y progreso social y económico. Debemos considerar a la educación como una herramienta imprescindible para fomentar el desarrollo económico y social y debemos propiciar una vinculación activa y constante entre la escuela y las comunidades. Los consejos municipales de participación social en la educación son pieza clave para contextualizar la educación a las necesidades e intereses regionales que redunden en el bien común y en el beneficio social. Al aprobar el presente dictamen se estaría involucrando a la ciudadanía en temas de educación de las actividades económicas de cada región y se propiciaría el desarrollo económico de las familias. Por su atención, gracias. Muchas gracias a usted, señor senador. A continuación.